A mí no me enseñó mi papá a afeitarme Hola, ¿cómo están? Yo soy Chris, Chris Jenner Soy Chris, Cristiano Mentira, soy Cristian, mejor Y bienvenidos a un nuevo video de ASMR Hoy un poco retro, un poco antaño Y es que hace unos años hice un video afeitándome En ese entonces no tenía ni siquiera esta grabadora Voy a empezar a rasurar Para ese entonces cuando hice ese video Tenía como tres pelos No es que ahorita tenga la super barba Pero... Tengo más Ya estoy más grande y peludito Me encanta Entonces... ¿Qué uso yo para afeitarme? Uso una espuma Que está la espuma que ustedes ven siempre en mis videos Y lo más curioso Es que esta espuma Tiene más de un año La compré para el roleplay de... Barbero Barbero, 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 barbero De hace un año Y ahí la tengo O sea, se conserva súper, 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 súper bien Por otro lado No sé cómo se llama eso Que le colocas una cuchilla Bueno, déjenme en los comentarios No sé el nombre Yo no puedo O sea, yo hago eso Y me corto la mitad de la cara Entonces no Prefiero una Presto barba Esto no hace ruido Bien Que voy a empezar a hacer humedecerme la carita Me faltó traer la toalla Pero bueno En fin Voy a colocarme esto así Súper improvisado No me van a juzgar, amigos No me van a juzgar Y me voy acá A arremangar Y me voy a aplicar un poquito de agua Vale, voy a aplicar acá Esperen Me voy a aplicar un poquito de agua Esto es con el fin de que Se abran un poquito los poros Me gusta hacer esto Aunque me estresa un montón Me estresa tener esos pelos ahí No sé por qué Si me veo hacia allá Es porque hacia allá tengo la pantalla Entonces puedo verme Aquí Y acá Bueno, ya no me puedo ver En fin Perfecto Y es que miren este bigote Horrible, amigos Yo me estoy afeitando cada tres días Ya Y me estresa Me estresan esos pelos Porque hay pelos que me salen más largos que otros Y eso es Aburrido Bien, voy a coger acá Esta espumita Con esto Creo que Creo, 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 creo que Le agregué mucho Todo lo hago con la mano Porque hay como unos Instrumentos que se usan para esto Pero no Ojalá todo salga bien Y no me corte ¿Se imaginan? ASMR Afeitado Sale mal Que es lo único que me falta En serio Es que casi no puedo grabar este video Porque había un vecino Que estaba haciendo bulla De hecho, no sé si se escucha ahorita Es que hace bulla por momentos Y son como las dos de la mañana Me como la espuma Y por acá No sé si esté en serio haciendo bulla Ojalá no Muy bien Por acá Por acá Por acá Voy a empezar por acá Ay, se siente tan relajante De verdad Yo no sé Siento satisfacción Cada vez que me quito estos pelos La patilla cuadradita Y eso A mí no me enseñó mi papá a afeitarme Yo no sé si A los chicos que ven mi canal Los papás les Enseñan Yo es que Aprendí viendo Eso sí Muy poco me corto Muy poco Bueno, no quiero cortarme acá Perdónenme Si no sé hacer algo bien Dentro de esto Como les dije Aprendí Viendo Entonces no soy tan experto Yo me corto La barba O sea, me rasuro Pues A machetazos tal vez Porque no falta el que me dice Mol Eso así no se hace Bueno Yo aprendí así El bigotico En serio No se imaginan La satisfacción La satisfacción Que me da Cada vez que me afeito Es como Me libero No sé si les pasa eso Que sienten satisfacción Como les decía O sea, acá tres días Ya estoy acá Afeitándome Entonces Neceso No sé No sé Bien Bien, bien Vamos ahora acá Que no se vaya a romper Bien, bien, bien Bien Sus pelos ahí todos feos Es que verdad Yo no No sé afeitarme tan bien La verdad Analizando mi estilo de afeitada No sé que tan bueno sea Por eso es que tal vez crecen Porque sí sé que al cortar Bueno, no sé Y es que con tantos tutoriales en YouTube Y no, yo Me corto como quiera Me rasuro como quiera Así que ¡Suscríbete! Bien, creo que ya está Bien, 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 bien Bien, amigos Ahora me voy a aplicar agua fría en el baño Pero eso fue todo ya Espero que les haya gustado este video casero Que los sonidos que haya hecho hayan quedado bien Y les haya gustado a todos ustedes No olviden que se pueden suscribir si no están suscritos Y que me pueden seguir por todas las redes sociales Que estoy como arroba semolasmr Y ya está Muchísimas, muchísimas gracias por ver este video Nos vemos en otra ocasión Adiós